Buenas noches. Hoy veremos algunas cosas aterradoras que nos traumó en la infancia o que tuvimos algún miedo en nuestra niñez. Antes de empezar, elegí más de 10 traumas por lo cual para mí me resultaron aterradoras y que nos causó un miedo. Así que sin nada más que decir empecemos con el vídeo y disfruta las cosas aterradoras de PVZ1 y PVZ2. Empecemos con el segundo juego de PVZ. En PVZ2 existen muchas cosas aterradoras que nos traumó. La oscura historia del zombie bufón. El zombie bufón es un zombie vestido con una ropa de chiste o gracioso, los bufones servían para hacer reír al rey con sus chistes y con sus conductas simpáticas, cuando el bufón no hacía reír al rey lo decapitaba con una cuchilla enorme, este se encargaba el zombie verdugo, o una persona que esté dispuesta a hacerlo. Sin embargo el zombie bufón tiene un almanaque que dice lo siguiente. Para ganarse la vida es difícil, hacía reír a la gente en uno de los mejores teatros de Cheuliar, a veces tienes que ganar dinero para comer y hacer reír a la gente. Rayos, que difícil es la vida. Esto nos indica que todo este tiempo el zombie bufón ha estudiado mucho e interpretando una de las mejores obras de teatros para hacer reír a la gente, sin embargo podemos decir que el zombie bufón siempre ha sido usado como un entretenimiento para el zombie rey, al negarse posiblemente podría morirse y ser aniquilado sin piedad, la verdad es una historia bastante triste y oscura. Sin embargo, anteriormente no existían las televisiones, por eso los reyes de la antigüedad oscura y romana usaban a otras personas para su beneficio y además son pagadas con dinero y también perdonar la vida, en fin, cuando el bufón se niegue o no cause gracia es aniquilado, por esa razón el bufón siempre nos dice que la vida es difícil para el mismo. Una de las historias más oscuras del juego y datos traumáticos. Otra animación hecha de plastilina, es una animación algo tétrica de PVZ2. Donde nos muestra algunos zombies tétricos y perturbadores, sinceramente estos zombies son algo extraños. Podemos ver también a varias plantas raras y sobre todo esta animación no tiene sentido, pero causa incomodidad al espectador, es como una animación normal de PVZ2, pero lo que me llama la atención es como está elaborada y además muy random esto xd. A mi si me da miedo la verdad, la calidad, la texturas de la animación, es como aquellos DVDs viejos de las películas, más si están en blanco y negro, sin duda una de las cosas más aterradoras de PVZ2. Madres que pedo. Google y el shitpost son cosas que nos traumó desde pequeños, ya que todo esto es realizado por una pequeña comunidad tóxica que se encarga de bromear o crear cosas grotescas o al incito al odio ante otra persona. Sin embargo, hay jugadores que crean videojuegos basados de rule y cosas más, sinceramente si un niño descarga una peca o el juego en una página random se llevará una sorpresa y un paquete exclusivo. Ja 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 es gracioso porque tenemos un mod de PVZ creado por alguien que no voy a mencionar porque se van a traumar y podemos ver algo de fondo muy traumante xd, no es recomendable descargar juegos en otras aplicaciones, páginas, inclusive en otras cosas. Ya que puede contener rule, shitposts quemados por la comunidad y entre otras cosas, sin duda el rule sigue siendo uno de los traumas más asquerosas de todo internet, incluso crean cosas raras y semi desnudos hasta el más asqueroso, transformando en una cosa a otra. Durante en el año 2013, se creía que el zombie tonelero era un violador y psicópata en serie que se encargaba de matar a los niños, esto fue un rumor o leyenda urbana en aquellas historias de los piratas. Y obviamente en el videojuego de PVZ2. Nos traumó mucho en aquellos tiempos. Existía un rumor que el zombie era un violador debido que el zombie tenía un barril que decía xxx o triple x, joder espero que youtube no me aniquile por decir esto, pero si buscamos en el buscador, nos da a entender que xxx son siglas de contenido adulto y películas grotescas, entre muchas cosas. Tomando en cuenta que este dato y con el juego nos puede confundir mucho y sin duda algunos jugadores se traumaron y otros se perturbaron por las siglas xxx. Más tarde, se llegó a conocer que el barril en realidad decía que en aquellos tiempos los usaban para desechar cuerpos después de ser asesinados y otros decían que no tenía nada que ver, sino que las 3x significaba las siglas de la potencia de la cerveza. La verdad es un misterio bastante raro, perturbador y que muchos niños pueden ser traumados hasta ahora, si es que ven los detalles, claro. Pero el problema es que confunde a muchos jugadores, muchos creían que tenía una referencia al contenido adulto ya que 3x significa eso mismo, busquen en el buscador y me comentan por favor. Algunos dicen que 3x en aquellos tiempos se usaban para saber el nivel del alcohol y la potencia y así se pagaban impuestos con la moneda chelines entre mucho más, no sabemos con exactitud en que tramaba PopCap, pero es un personaje bastante raro y perturbador y sin duda uno de los zombies que nos dejó con una trauma e inquietud en aquellos tiempos por su leyenda urbana dentro del juego. Una de las cosas que traumaron a muchos jugadores es el grito del game over de plantas contra zombies 2, el sonido sigue siendo la misma, pero en mis tiempos aparecía un cerebro con sangre y hasta el día de hoy no encontré ese dicho cerebro con game over, también si no más bien recuerdo aparecía un cerebro con color verde indicando que el jugador se ha convertido en un zombie. Y tenemos a este cerebro que es un cerebro normal con un plato, indicando que el zombie comió tu cerebro. Sinceramente se ve bastante asqueroso y creo que no hay duda que alguien se ha espantado o traumado al ver este cerebro con un molisco indicando que el jugador ha sido aniquilado y ese que vemos en pantalla es su cerebro. Es bastante perturbador e inquietante ver tu cerebro y que ha sido mordido por un zombie, prácticamente estás muerto, pero si nos ponemos a pensar como se sentiría el dolor de la persona que fue mordida, si que sufrió mucho. Plantas contra zombies.exe. Es un videojuego que salió en el año 2018, más o menos hace 5 años, este videojuego consistía un videojuego aterrador donde tendremos una historia, enemigos y sobre todo saltar varias plataformas y cumplir algunos requisitos en el juego. El típico juego de la historia, salvar cada una de las plantas, similar al Sonic.exe, la diferencia es que debemos escapar del malvado Dr. Zombie y esquivar todos sus zombies, plataformas y especialmente sus trampas o armas secretas. Sin embargo, el videojuego produce una perturbación y ansiedad ya que sabemos que somos perseguidos. También los ruidos son bastantes perturbadores, típico de un videojuego de terror, escuchemos un poco el ambiente. Joder, que susto me lleve. Hasta me cagué del miedo. Sin duda este videojuego era una de las mejores traumas de la historia, típico de un videojuego entre una creepypasta es que lo hacen a la perfección, como el Sonic.exe es un videojuego bastante terrorífico para mi. Así que este es una de las traumas aterradoras de la infancia de muchos, por el sonido, el ambiente y los escenarios tiene ese toque perfecto, que miedo. Y dime amigo mío, ¿y tu jugarías este videojuego? Yo no, me volvería loco, es que produce mucha ansiedad y en cualquier momento te saldrá un screamer, aguas con eso. Vamos con el primer juego, también posee muchas cosas aterradoras que nos traumó y además posee animaciones extrañas. Crazy Dave en Zombie. Existe un mod donde básicamente existen varios personajes extraños de pvz. Uno de ellos es un zombie bastante extraño. Una de las cosas que nos asustaron de pvz es un personaje híbrido extraño llamado Zombie Crazy Dave. Este personaje es uno de los zombies más aterradores que he visto en el juego hasta el momento. Ya que actúa de una forma extraña y su apariencia es bastante rara que podría asustar a un jugador. Su apariencia es de color verde, un gusano verde con ojos y la cabeza de Crazy Dave descuartizado y se le ve los huesos dentro de él. Tiene un tamaño enorme que ocupa mucho espacio y una resistencia alta de vida, es uno de los zombies más difíciles de combatir. A pesar de su terrorífico diseño, varios jugadores se sorprendieron al ver este personaje debido a su diseño espeluznante. Además, siendo sincero para mí es un personaje aterrador y si me diera miedo, si me apareciera en el juego XD. Sin duda, este personaje podría asustar a muchos jugadores y recuerden que este mod es genial, ya que contiene personajes extraños y raros. Un mod de pvz horror. En este mod podemos encontrar muchos personajes aterradores. El zombie secreto o zombie calavera. Existen varios rumores y teorías acerca de este zombie, que solía aparecer en el primer juego de plantas contra zombies, este zombie aparecía en la parte del jardín, pero en otro lado, prácticamente no lo podías atacar, no podías hacerle daño, solo te miraba fijamente aquí hacia la cámara del jugador del videojuego. Esto ocasionó mucha perturbación para el jugador. Sin embargo, han creado hasta creepypastas sobre este zombie, sobre todo para darle más mérito y atención al personaje secreto. Se cree que podría ser un zombie que jamás salió en el videojuego. Ya que sabemos que el primer juego había mucho contenido eliminado que fue descartado al final de la salida y del estreno. Pero, ¿sabías que? La mayoría de zombies descartados eran muy aterradores y ocasionaba perturbación al público. Tiene sentido que lo hayan eliminado y descartado del juego, nunca sabremos nada de estos zombies y posiblemente ahí entra el zombie secreto que todos hablan. Quiero decir que esto es una teoría sobre el zombie calavera, hasta tiene su propia creepypasta. Investigando más en los archivos que se suponía que habría un zombie extraño que este debería aparecer como un zombie molestándote, tirando tumbas del otro lado del jardín, finalmente fue descartado este zombie. De ahí surgen las creepypastas del zombie secreto o calavera, ya que tienen las mismas similitudes y funciones del juego, la creepypasta es creado por Toys Club. Lo aterrador de este personaje es su historia que nos deja con miedo y pensamientos aterradores, sin duda la creepypasta del zombie calavera fue una trauma aterrador de nuestra niñez. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que exista un zombie secreto en el juego? ¿Crees que pvz haya secretos que nadie ha descubierto? Déjame saber en los comentarios. Yo digo que debe haber algo extraño en ese juego, pero ya cada quien con su opinión. pvz climatón. Este es una animación algo extraño, joder que cara tan fea. ¡Estoy drogado! Bueno, esta animación es una de mis traumas de mi niñez, si no más bien recuerdo se empiezan a matar poco a poco, pero lo más asqueroso es la cosa que sale de los zombies y sobre todo de las plantas una especie de sangre lo líquido, algo así. Se observa como una animación hecha de plastilina, no lo sé. Pero da esa forma ¿no? Además podemos ver que los zombies finalmente son derrotados, pero aparece una especie de zombie rambo con un arma en las manos y mata a todas las plantas, como dije lo más asqueroso de la animación es la forma de como se mira visualmente al derrotar los personajes, ahora imagínate comiendo y ver esto. Ja 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 wakala. pvz game over. Esta es una típica animación donde el vecino es comido por un zombie similar al juego, pero esta animación es bastante asquerosa y sobre todo perturbadora. Ya que, cuando el vecino o el jugador muere es decapitado por el zombie y muestra una escena bastante grotesca y asquerosa, veamos la animación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, te presento estas imágenes de cómo se vería el zombie cajita con una locura mayor, es muy perturbador. A mí me causó escalofríos y de hecho el zombie cajita me traumó un poco en mi niñez, no lo sé, solo daba miedo y la música de su cajita asustaba. Y bueno, eso serían las más 10 traumas de PVZ. Elegí los más aterradores y curiosos del juego. Bueno, sin nada más que decir nos vemos, adiós. ¡Gracias!